El gobernador de Casanare, Alirio Barrera, fue nominado al Premio Colombia Líder Mejor Gobernador 2016-2019 y Premio al Mejor Gobierno de Seguridad Vial. Está clasificado en la última fase. El próximo 11 de diciembre, Casanare espera demostrar que con sus buenas obras y gestión sean reconocidos mundialmente. Premio Mejores Alcaldes y Gobernadores 2016-2019 Finalistas Categoría 7, Departamentos Categorización 3 y 4 Josué Alirio Barrera Rodríguez, Gobernador de Casanare Para llegar a la evaluación final tuvimos en cuenta tres criterios. Un 50% que correspondía a la revisión por parte de los jurados externos a Colombia Líder y a todas las entidades que nos apoyaron del formulario de postulación. Un 30% correspondiente a las sesiones de gobernantes al tablero y un 20% que fue la Feria del Conocimiento realizada el pasado 8 de noviembre en la ciudad de Palmiro.